muñeca diamante rubí bueno bueno nosotros listos hoy domingo bella hermosa besos bien frescos bueno yo ando así bien fresca esta por este trayecto de mi tío dos churabana que la verdad que me encanta y como dejen les digo una cosa que hoy vine a desayunar este lugar muy rico se me hace que si está rico están unos huevitos rancheritos muy sabrositos así es que hoy tenemos muchísimo trabajo y damos todo el día ocupadísimo desde que amanece acabamos súper cansados porque recuerden que cuando uno pues se vamos a otra parte es escoger el vestuario la ropa como da y nos hunde su madre grandísimo entonces bueno pues bien pérez y amanecí bien bonita bueno se nos vino la lluvia muy fuerte que no se ve nada 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 se nos arruinó hoy domingo por completito no se ve ni siquiera el centro wow solo mis flores hermosas que las amo las amo